Te estoy filmando ahí Super Jack Super Jack Le están poniendo el chalequito y miren que cómico que queda Sit Jack, sit Hace lo que se siente Silvia Así queda como el super perro Sit Jack, sit ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! A ver, saca las manos ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ok, vamos Voy a ponerme las botas Ahí ya está Está nevando Está nevando ¡Nos vemos!